Hablando de propósitos para este año 2020, el primero en la lista de la mayoría de las personas es tener una vida saludable mediante una dieta y mucho ejercicio. Oh, sí, cómo no, barra libre sobre todo. Todos comenzamos el año queriendo el cuerpo perfecto, no sé yo, pregúntela Gaby, o simplemente por salud. Y es precisamente esa época cuando los gimnasios están a su máxima capacidad. Sin embargo, muchas personas tienen temor de comenzar una nueva rutina en sus vidas. Lo principal es empezar despacito, no te preocupes de los demás, tú tienes que ir a tu paso, ya sea como aquí, todos empiezan con los movimientos bien modificados, los ejercicios bien modificados. Si no puedes hacerlo, si no puedes hacer lagartijas, puedes bajarte a tus rodillas y hacerlas de rodillas, siempre hay maneras de hacerlo, nomás hay que empezar despacito. Y lo mejor de lo que dijo fue lo que no dijo o lo que no salió diciendo. El coach agregó que lo principal es no dejarse vencer y nunca rendirse. Never give up.